Acabó el partido, Real Madrid campeón, campeón de la Champions. Partidazo que ha hecho este equipo. Se ha cargado a los más duros de toda la Champions. Para que no digan que Real Madrid que no, que les regalaron nada papi. Tampoco hay que merecer el juego y la trayectoria de Liverpool. Pero esta vez, Real Madrid ganó y sale campeón nuevamente en la Champions. Nada más. Y las figuras. Por supuesto, el arquero Courtois, que no le tenía mucha fe. Pero hoy hizo una aparición extraordinaria. Y este señor, este señor ya tiene con esta cinco Champions. Y acá estamos. Real Madrid ganador de la Champions. Nada más. Gracias. Gracias.